Mario Feli Arboleda Obando, yo estoy como líder del tema agroambiental dentro del objetivo 3 del proyecto de implementación de un núcleo de desarrollo forestal en Cuemaní, Cartagena del Chairá, Caquetá. Bueno, los profesionales son en el tema de agroecología, la verdad ha sido muy chévere porque pues digamos ellos ya conocen los temas, es más como un recorderis, un repaso de todos los temas que vamos a desarrollar allá con los productores, con los líderes comunitarios. Y pues también es pensar un poco cómo hacer como todas estas capacitaciones con la gente que sean de una manera muy práctica y muy aplicada como a su diario vivir. Entonces, pues ha sido bueno porque ellos conocen y manejan los temas y entonces ha sido digamos como ágil y pues siempre pensando en este tema de cómo lo hacemos con las comunidades. Colombia, potencia de la vida.